Primero que nada la temática es altamente relevante, tiene el futuro de transformar una manera de producir que resulte sustentable a largo plazo y que incluya a todas las personas que participan en el proceso productivo, en el proceso de desarrollo de conocimiento y en la posibilidad de tener un ambiente sano y generar trabajo, con lo tanto hay un derrame hacia un interés social también. Personalmente significa la posibilidad de estar acompañando los institutos de doble dependencia que tienen sede en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto es de forma natural, digamos, sede de este tipo de encuentros, dado que su contribución a esta temática es la más importante dentro de lo que es el Centro Científico Conicet Córdoba. No único, hay otros institutos que también pueden contribuir, pero Río Cuarto tiene una concentración importante en temáticas asociadas a este encuentro. Bueno, también poder, además de difundir todo lo que hace Conicet en cuanto a la generación de conocimiento, mostrar que también hay una transferencia tecnológica hacia el sector productivo, hay relaciones y convenios firmados con empresas, y hay también un campo abierto hacia la participación de otras disciplinas, no directamente vinculadas a la producción de conocimiento específico, sino a la producción de un conocimiento más relacionado con las ciencias sociales y humanas, y también a la participación de lo que es la ecología, la ecología de las transformaciones, que sería la manera en la que las transformaciones productivas también incluyen las transformaciones sociales y cómo en conjunto el ambiente se transforma y cómo poder estudiarlo de una manera integrada. Entonces hay tantas ciencias, tantas disciplinas que pueden participar en esto, que es muy importante, muy destacado y muy asombroso también. Yo voy a tratar de, en mi charla de más tarde, tratar de reflejar esta diversidad, esta complejidad y esta manera integrada y compleja de abordar estas disciplinas, con el centro en la bioeconomía y particularmente en los bioinsumos, por supuesto. En este sentido, ¿se han incrementado las líneas de investigación, los proyectos referidos y orientados al desarrollo sostenible, a la agricultura sostenible? Bueno, los estudios sobre ecología tienen una gran tradición dentro de CONICET Córdoba y los estudios de la agronomía están principalmente desarrollados en el ámbito de CONICET, pero de las unidades ejecutoras con sede acá en Río Cuarto particularmente. Hay mucha ciencia básica relacionada con la microbiología y la micología, que es la especialidad del instituto que organiza este encuentro, que, bueno, muestra, digamos, la base sobre la cual aparecen los desarrollos tecnológicos y también en conjunto las reflexiones respecto de cómo ese conocimiento es muy útil para transferirlo y resolver los problemas que localmente se pueden visualizar con mayor claridad.